¡Pssst! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué tal? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué piensas de cierto? ¿Qué queremos ser de mayor? ¿De qué estás hablando? No diseño casas, diseño hogares. Hola, buenos días. ¿Le puede ayudarles algo? Naranja de mi huerta y fruto y verdura toda ecológica. ¡Hoy de comer lentejas! ¡Qué rica es la lenteja! Unos tupper para guardar la merienda de sus hijos estarán a muy buen precio. ¿Iseguran te incendios para las trastadas de sus hijos? ¡Hoy de comer calamares, calambritos, chopos, chopitos, vaqueros a la plancha! ¿Qué le apetece de comer? Tengo dulces, sin gluten y sin azúcar. Y además, riquísimos. A ver si nos ponemos las manos, ¿eh? Alicata baña, alicata goterina. Hago chapos de fortaleza y electricidad, lo que usted quiera. Hola, buenos días. El bien te formular y leo qué te pasa por aquí. Me parece que esto está fracturado, ¿eh? No, no, no. Buenos días, por favor. Me parece que no llegará. ¡Oh, qué rato, boli! ¿No piste que estamos ahogados? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Silencio! ¿Qué pasa? Necesitamos una asamblea. Estamos debatiendo algo muy importante. ¡Está bien! ¡Asamblea! 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 ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿To be or not to be? That is the question. ¿Qué es ser? What is to be? ¿Esencia o naturaleza? ¿Esencia o naturaleza? ¿Human being? ¿Ser humano? ¿Modo de existir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Yo, de mayor, quiero seguir siendo feliz. Yo, de mayor, quiero seguir siendo feliz. ¡Clapp along, if you need know what happiness is for you! Because I'm happy, clap along, if you feel like that's what you want to do. ¡Here come bad news talking this and that. Yo, de mayor, quiero seguir siendo feliz. ¡Y tu mamá! ¡Y tu mamá! ¡Qué queréis ser el Señor!